Este fin de semana se realizó el Brun Café 2017, con la presencia de grandes productores a nivel nacional, con productos finos y de la mejor calidad. Uno de los participantes fue Café del Valle de la Corporación Copeagri RL. Le ofrecemos el café Chiripó, que es el gourmet, y lo que es la marca Café del Valle. Igual los dos se pueden adquirir por todo el país. Claro, es una marca que ha crecido día con día e invitar a la gente para que lo pruebe y consuma el café de la zona. Una excelente, sí, 100% puro, garantizado lo que es el proceso de calidad e inocuidad. De una zona 100% cafetalera también llegaron al Brun Café. Hablamos de la zona de Los Santos. La verdad que prácticamente con solo decir que es tarra suya, el producto se vende solo. Fuimos invitados acá a esta feria y muy orgullosos de estar acá, presentes. Y es que la lucha por la excelencia es cada día más complicada entre todos los productores. Ok, bueno, es la lucha. Ahora es una lucha constante por la famosa tasa de excelencia. Tarra Azul tiene una ventaja, que el café de Tarra Azul se vende con solo el nombre, sea donde sea. Tenemos la ventaja, muchos de los que conocen le achacan a que... La ventaja es que como se cosecha en época de verano, el café es secado 100% al sol. Entonces, al ser secado al sol le da un sabor muy diferente a todo. Normalmente, bueno, ahora me está contando un señor de Cotobrús, que ya ellos desde julio están cogiendo café, pero hoy no lo pueden secar al sol por cuestión de clima. La altitud también se habla mucho y el clima. El grano de oro de nuestro país tuvo su fiesta en Brun Café 2017. ¡Gracias!